¡Hombre de barro! Alma de roble, mastica de sazón El noble corazón callado se expresa Es que el silencio gestó la rebelión Bautizará la flor del hijo que vendrá Vos no sabes que sueñan aún despiertos Con un lugar al menos menos cruel Los pude ver Saltan, quedan flotando abrazados al amanecer Con sus brazos enlazados nace y cumplirle el nuevo ser Barro mutante se hace piedra ante el dolor El machete represor del hambre que apretó Hombre de barro que no mancha su honor El fango redentor expulsa el aguijón Ya deja reina que oprime sin compasión De cosa que hoy que vos murió por su ambición No sabes que sueñan aún despiertos Con un lugar al menos menos cruel Los pude ver Saltan, quedan flotando abrazados al amanecer En sus brazos enlazados nace y cumplirle el nuevo ser El nuevo rey Gaitan, quedan flotando abrazados al amanecer En sus brazos en la calle Y Hombre de barro, cocido por el sol Hombre de barro, cocido por el sol Hombre de barro, hombre significa la tierra Hombre de barro, hombre significa la tierra Hombre de barro, cocido por el sol